Palabra de Vida Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos 22 al 27 En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo Jesús Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres Lo matarán, pero resucitará al tercer día Ellos se pusieron muy tristes Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto de las dos dracmas Se acercaron a Pedro y le preguntaron ¿Tu maestro no paga las dos dracmas? Contestó, sí Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes del mundo a quién le cobran impuestos y tasas a sus hijos o a los extraños? Contestó, a los extraños Jesús le dijo entonces Los hijos están exentos Sin embargo, para no escandalizarlos Ve al lago Echa el anzuelo Coge el primer pez que pique Abre la boca Y encontrarás una moneda de plata Cógela Y págales por mí y por ti Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El Evangelio de hoy nos presenta uno de los tres anuncios que Jesús hace de su propia pasión En efecto, afirmará Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres Lo matarán Pero resucitará al tercer día De esta afirmación central que nos presenta el Evangelio de San Mateo en el capítulo 17 Extraigamos tres hermosas enseñanzas para nuestra vida La primera Que no nos acobarde Que no nos escandalice Que no nos entristezcan las pruebas Los reveses Los sufrimientos que podamos tener en la vida Jesús lo anunció para sí mismo Y el discípulo no puede correr una suerte distinta de la de su Maestro En la vida habrán contradicciones Pero no nos acobardemos Es parte de la existencia y del misterio de vivir Pero podremos superarlas Segunda enseñanza Solo desde Cristo Y a partir del sufrimiento que Él ha padecido Nos ha mostrado que el dolor no es un absurdo en la vida del hombre Sino un camino de redención humana Lo explicaré en palabras sencillas Un ateo sufre de alguna manera con desesperación Porque no encuentra ningún sentido a su dolor Por el contrario Un no ateo Un creyente Asume el dolor Uniéndolo al dolor de Cristo en la cruz Y ayudando a la obra de la redención humana Un enfermo Un anciano Una persona en su soledad Puede ofrecer su dolor con sentido redentor Con sentido salvador Por su familia Por sus enemigos Por los sacerdotes Por la humanidad entera En Cristo el dolor ya no es un absurdo No es un disparate No es una locura Sino que en Cristo el dolor Si lo asumimos con fe y con amor Encuentra un sentido redentor Encuentra un sentido redentor Salvador Purificador Primero para nuestra vida Y luego aplicado a la vida de los demás Esto es muy poderoso Y hoy los seres humanos Quieren evitar a toda consta el dolor Prefieren inclusive El autoaniquilamiento El suicidio La muerte asistida Antes que enfrentar algún tipo de dolor Porque en su falta de fe No entienden que el dolor También es redentor Que el dolor También es salvador En una tercera Y última enseñanza Descubramos Como afirma el apóstol San Pablo Que todo lo que ocurre En nuestra vida Lo bueno Y lo no tan bueno Ocurre para el bien De aquellos que aman a Dios En el amor a Dios Y en fe Entendemos Que no hay cosas buenas o malas Entendemos el bien O el mal de un episodio Desde una mirada Puramente humana Pero si nos apoyamos en Dios Con fe y amor Asumimos una situación determinada Descubriremos Que de aquello muy bueno O de aquello bueno O de aquello regular O de aquello malo O de aquello muy malo Dios sabe sacar provecho Para nuestras almas Crecimiento humano y espiritual Purificación interior Humildad de corazón Mayor confianza y esperanza en el Señor No nos escandalicemos De todo en la vida De todo en la vida Lo bueno y lo no tan bueno Dios sabe sacar bendiciones Si lo miramos con fe Y con amor Que el Señor te bendiga Abundantemente en este día En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Sintonizanos en tu móvil O tablet Buscándonos en Google Como Amén Radio